¿Cómo están cracks? Qué gusto saludarlos, vean dónde estamos esta noche Estadio Victoria en Aguascalientes, hoy por primera vez en el Guardianes 2021 se abren las puertas para un partido para 30% de afición, 30% de la capacidad del estadio y esto también significa que nosotros regresamos a las canchas o a un estadio después de un montón de tiempo ustedes saben que por varias razones no se había podido pero con las medidas de seguridad adecuadas estamos listos aquí para vivir de nueva cuenta un partido en esta nueva normalidad, Necaxa contra Atlético de San Luis en el Estadio Victoria Cracks, ya se ubicó a la gente dentro del estadio, espacios disponibles y espacios en los que no se pueden sentar tratando de guardar la mayor distancia posible entre la afición del Necaxa y del Atlético de San Luis que por cierto vino mucha gente del Atlético de San Luis para este partido obviamente son ciudades que están muy cercanas, San Luis Potosí y Aguascalientes y por eso hubo buen número del Atleti mexicano y bueno Cracks terminó el partido aquí en el Estadio Victoria de Aguascalientes el Atlético de San Luis visitó a los rayos y perdió 1 a 0 el Necaxa se quedó con la victoria con gol de penalti de Ian González Pablo Barrera desaprovechó una oportunidad también desde los 11 pasos en el minuto 95 para empatar el partido a favor de su equipo ganaron los rayos pero la nota negativa la dio Unai Bilbao muy pero muy fuerte la imagen del corte que se le provocó a Unai Bilbao en una barrida cerca del área con una de las publicidad que está ahí clavada e incrustada en el pasto lamentable lesión pero esperemos que el defensa de los rayos pueda estar pronto de regreso en las canchas y así Cracks es como regresamos de nuevo a un estadio con las medidas preventivas la gente se portó bastante bien, respetó también en su mayoría la sana distancia y desde el Estadio Victoria esperemos que hayan disfrutado así que vamos a ver qué más sucedió Cracks y así fue entonces como volvimos a un estadio después de un montón de tiempo con las medidas preventivas obviamente y siguiendo todos los pasos del protocolo que marca la Liga MX así fue entonces este partido, ganó la Liga X 1 por 0 pero qué más pasó en la jornada, vamos a verlo después del partido de los rayos le tocó el turno a Juárez de enfrentarse contra Xolos el juego terminó empatado sin goles Darío Lescano también falló un penalti que pudo ser el triunfo para los bravos en Inglaterra los Wolves siguen mal ahora le tocó al equipo de Raúl Jiménez perder contra el West Brom que es el penúltimo de la Premier desde que Raúl Jiménez se lesionó el Wolverhampton ya jugó 10 partidos y solamente ha ganado 2, empatado 2 y perdido 6 cuidado que los lobos ahora van en el lugar 14 y van en picada contrario a esto, en Bélgica el solte de Omar Govea goleó 5 por 1 al Basland Omar Govea puso la asistencia para el primer gol y salió de cambio hasta el 88 el solte lleva 4 victorias consecutivas y se puso cerca de pelear el pase para la Europa League también por allá el Genk perdió por 2 a 0 contra el Royal Excel Gerardo Orteaga entró a la cancha al minuto 71 su equipo es segundo a 4 puntos del Brujas que es líder en Holanda el PSV le ganó 5 por 3 al Esparta de Rotterdam Guti se quedó en la banca cracks y ya ven que les contamos que Diego Lainez ya hace los trámites de naturalización pues en lo mismo se encuentra Néstor Araujo el defensa del Celta de Vigo está a la espera de que termine su trámite con el que recibirá la nacionalidad española y con esto dejará de ocupar plaza de extranjero Araujo reveló que el trámite ya va avanzado pero la pandemia ha atrasado que le den la nacionalidad de regreso en la Liga MX Osvaldito Martínez dijo adiós al fútbol mexicano al que llegó en el 2008 para rayados y luego jugó en Atlante, América, Santos, Atlas y Puebla Osvaldito se va con 5 campeonatos de Liga MX en su palmarés y bueno cracks hasta aquí llegamos en este video gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!